Hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda Ayrton Rate y Flores, Correo Profesional de Motocross desde la ciudad de Tarapoto. Estamos aquí en el distrito de Marías, Huánuco, en la gran competencia de motocross. Agradeciendo siempre al alcalde Anselmo por la invitación y por haber hecho posible nuestra presencia. Asimismo, saludos a Javich, ya en dos ruedas Panamericanas. Así que, saludos a todos y los esperamos en esta gran competencia.